El tema es eso, que como muchos de vosotros sabéis, pues se ha presentado Keybook Ediciones en un directo este pasado sábado, que ya sabéis que, bueno, ya se sabían cositas, ya se sabía por el mundillo que se estaba, que esto se sabía, vaya, ¿para qué no vamos a andar con rodeos? Y, bueno, pues resulta que esta editorial, pues digamos que está comandada, ¿no?, por el famoso youtuber Ilutv. Y, bueno, pues en un directo en el que también contaba con colaboradores, ¿no?, con embajadores y demás, pues han presentado las primeras licencias, ¿no?, del catálogo, que, bueno, tiene su punto. A mí, por lo menos, hay una que me llama bastante la atención, como han sido Bibliomanía, Los Últimos Doctores y Endoku no Kansatsuniki, que también es un, que es un BL. Y, bueno, pues lo que se está comentando, ¿no?, que hicieron un directo y, si os parece, pues no sé, podemos, como hemos hecho anteriormente, pues vamos comentando cada una de estas obras. Y, ya, pues, luego vamos también a la segunda parte de qué es lo que ha dado de sí de comentarios de esta presentación, que, bueno, pues también hubo alguna anécdota, como que, por ejemplo, a Ilut se le escapó antes de tiempo la licencia de Bibliomanía, ¿no?, pero, bueno, como eran, que fueran un par de minutos antes, o sea, que tampoco tuvo su gracia. Y reaccionaron bien, ¿eh?, lanzaron, lo dijo y lanzaron el trailer. Y ya está, dijeron, venga, tira millas. La primera, por ejemplo, Bibliomanía, que yo ya sí que había oído hablar de ella, que la verdad es que me llama bastante la atención, encima es solamente un tomo recopilatorio, la portada mola mucho. Y es que encima viene, además, con cierto ya pedigrí, ¿no?, como digo yo, porque fue nominado al mejor manga en los Japan Media Arts Festival, o sea, que tiene ya su, bueno, pues eso es ya su enjundia, ¿no? Un manga de los autores Orvali y Machiro, que además tiene, solamente es un tomo, y me parece que esta va a tener un formato un poquito más grande, quizás, por lo que he visto, me daba bien la impresión. Tiene un formato, tiene un formato B6, lo curioso es que viene en formato occidental, no viene en formato oriental. ¿Estás pejado o es que se ha publicado así? El tema es que es la primera vez que se publica en formato físico. Vale. Entonces, no sé si ha sido edición de la, de la editorial. Decisión de los autores, quizás. Decisión de los autores, decisión de la japonesa, no me acuerdo ni siquiera si lo confirmaron en el directo, ahora no caigo, pero sí que Biblio Manía tiene un pintón, la verdad. La verdad es que a mí de las... Hoy yo he ojeado y tiene un dibujón, la base, o sea, la historia pinta muy guay, es esa cosa turbia, me recuerda un poco a... Salvando las distancias y metiendo... ¿Shadow House? No, Zelda, la española. Zelda 411 creo, pero bueno, también tiene un toque de Shadow House por lo que ha leído hoy. Leemos la sinopsis, ¿no? Que dice algo así como... Alice se despierta en la habitación 431 de una misteriosa residencia donde todos sus deseos pueden hacerse realidad. Dice, no debes abandonar esa habitación, le advierte la serpiente. Dice, sin embargo, ella la ignora y su cuerpo empieza a pudrirse cuanto más se acerca a la puerta principal. ¿Será Alice capaz de escapar y dejar atrás ese mundo lleno de mentiras? Bueno, la portada ya tiene bastante punch. Nos comentan por el chat que parece que ya la lectura en digital era en formato occidental, que ya venía dado por los autores, entonces lo normal era hacerlo en este formato. Me parecía raro simplemente porque en el otro, en las otras dos noticias que ahora comentamos, sí que estaban en formato oriental, al menos en el mock-up que aparecen las imágenes de promoción. También ha habido quejas por el precio, que es 10,50. A mí no me parece nada mal porque son 300 y pico páginas. Ya está bien, 300 y pico páginas por 10,50. Está en formato B6, que es un buen formativo. Qué grande. Sí, no sé, ya lo veo bien. No está nada mal, he visto quejas por el precio y la verdad es que no lo he entendido. Y otro detalle tonto que sí que me ha gustado, y así ya pasamos a la siguiente licencia, es que el logo de la editorial, la K, los dos palos de la K, varían dependiendo de la licencia, para ir un poco acorde al tomo. Es decir, en Bibliomanía, la K está completamente gris, pero si después nos vamos a los últimos autores, los palos de la K están en rosa y el vertical está en negro. Eso es agua, eso es un buen detalle. Un detallito tonto, pero mira. Que le da el punto. Sí, esta es la que se ha comentado también que tenía el formato, la maquetación en Comic Sans, ¿puede ser? No, la única que se ha enseñado páginas es Bibliomanía. Está, por eso me refiero a Bibliomanía. Por lo que se ve sí que parecía Comic Sans, por lo que enseñaron. A mí me ha tirado un poquito para atrás, pero hasta que no tenga el tomo en las manos no juzgaré. Yo no lo he tenido todavía en las manos, no he tenido oportunidad de... Yo lo que sí que he dicho es que tiene una cosa que a mí me parece una tontería, pero me hace mucha gracia. Que en el lomito este, donde... Cuando tú cojas, no sé cómo explicarlo. Esta parte de aquí tiene una dedicatoria de... No sé de cuál de los autores. Diciendo que le gustaba mucho que ahora llegara a España, porque hayan inspirado un montón autores españoles, no sé qué. Y dije, ay, qué bueno, qué bueno. Está por Twitter, lo subió, no sé quién lo subió a Twitter. Lo subió yo creo que Marina. Aiz Corbe, ¿me puedes pasar las fotos de Marina? Así veo lo de la tipo, porque yo al menos cuando la vi que he enseñado en Twitter, parecía Comic Sans. Por si no, igual es una parecida. Me equivoco porque... Me voy a equivocar porque lo vi en el móvil porque estaba en Sitges, ¿eh? También. Yo igual, no tengo la seguridad de que es Comic Sans, pero era muy parecida y no me gustaba nada. Si tenéis el tuit, lo miramos ahora y así podemos opinar. Bien, y la... Sí que la... Lo que comentaba Gema de la dedicatoria es de Orval, si no me equivoco. Y creo que Marina había publicado esa dedicatoria y lo hará. Es Moni, es Moni. No sé, pero lo de... Digamos la Comic Sans, aunque no sea Comic Sans, eh... Uff, veremos, a ver. Es que encima una obra de ese tipo... Es que además una obra de ese estilo, la Comic Sans, ¿en serio? No sé. Mira, voy a verlo también aquí en el... No es Comic Sans, pero sí que no me acabas de... Pero es un dibujón, ¿eh? Es un dibujón, pero es que eso te saca... Eso me da más que la letra, porque no me pega. No me pega nada. Pero nada, nada, nada. Lo que sí parece que sí que está, parece bien maquetado, ¿eh? Al menos en esta. Pero si es la misma letra... Es la misma letra de hibreo. Es literalmente la misma letra de hibreo. ¿Ya tiene esa letra? Mira, es hibreo, está Hanako. Es la misma letra. Creo que hibreo, la historia de la que menos cosa... O sea, es la misma letra. Y me sonaría... No, mira... Búscame una E, Gemma. Búscame una E. Porque si le pones a mirar la E, la E de... de bibliomanía, acaba como con la E para arriba. Está para arriba también. No, o sea, que la bibliomanía está para arriba y está no tanto. Sí está para arriba, pero no tanto. Pero no tanto. Sí que se nota mucho, porque la comparas con el final de la S, por ejemplo, y sí que se ve. A mí el problema es que no me pega con el estilo de obra, ¿eh? Lo bueno es que es muy bien legible, o sea, se lee bien. Es la misma que la de Mickey. Es la misma que la de Mickey. Mira la E. La S. No, no, no. Sí. No, 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 no. La E está muy, muy, muy... Es que esta letra creo que está tan estilizada que es lo que queda raro. O sea, esta tipografía. En cambio, lo que dice Sakura-chan dice pero no puede recordar la letra que tenía héroes de Nia Asano, por ejemplo, que me quiere recordar. Claro, pero es que, por ejemplo, la estética de héroes, con ese dibujo de Asano, en este caso, mucho más redondito, más cartoon, aunque sea una obra muy oscura, ahí, bajo mi punto de vista, sí que le pega mucho más ese estilo, a lo mejor, de fuente. Porque hace juego con la forma de los personajes, del dibujo. Pero aquí creo que colisiona. Que colisiona. El tema es que me lo... Lo que había visto yo en Twitch era un poquito más caótico que esto, ¿eh? O sea, también ya digo, lo vi en el móvil y no. Pero bueno, se ve bien. A mí me gusta, más allá del choque ese, se puede leer bien. No te va a molestar. No, eso no, eso no. Eso no, no, eso no, no molesta. Pero bueno, eso por parte de Miliomanía, que además ha sucedido esta tarde, que han informado que han agotado la primera tirada. Es decir, ya han agotado la primera tirada de Miliomanía. Podríamos hacer cálculos por encima aproximados. Más o menos, si no me equivoco, habían puesto un reto, entre comillas, en el directo, porque después era un poquito de broma, que si llegaban a las 800 ventas de manga durante la presentación, iban a anunciar una tercera licencia, que era el BL, que al final anunciaron sin llegar a esas 800. Pero bueno, se comentaba que alrededor de una hora de presentación llevaban unos 500 tomos vendidos, tanto de Miliomanía como de Los Últimos Doctores, que ahora pasaremos. Yo creo que más o menos podría ser una tirada de entre 1000 y 1500 aprox de Miliomanía, que no está nada mal haber agotado una primera edición en tan poco tiempo. Así que nada mal. Parece que Miliomanía sí que ha gustado, porque es la única que está ya para comprar, por así decirlo, porque la que está para reservar es Los Últimos Doctores, una obra que se publicó entre 2016 y 2019 en la Comic Corona de la editorial 2 Books y está escrita por Atsuto Nino Miya e ilustrada por Kyu Hachikawa. Está basada, si no me equivoco, en la novela justamente de Nino Miya y pues nada. También además, si no me equivoco, cuenta con una novela. ¿Una serie de novelas puede ser? No recuerdo si es una serie de novelas o una sola novela. Creo que es una serie de novelas. Ah, no, es una novela, perdón. Es una unidad de novela. Y pues bueno, tres tomitos finalizada y la verdad es que mola mucho la premisa. Es interesante, es interesante, sí. Y el dibujo también parece bastante atractivo. Es un médico que cree que los enfermos terminales deberían poder elegir cuándo y cómo morir y otro médico que no se rendirá jamás con sus pacientes, sea cual sea su enfermedad. ¿Qué pasará cuando colisionen? Buena premisa. En este caso, otro B6 que se va a los 9.25. Pues un poquito. Yo creo que ya lo que estamos viendo en general. No sé cuántas páginas tienen Los Últimos Doctores. Toma, todo esto. A ver qué estás haciendo. Que no lo has enseñado. Ah. No sé si alguien la... Creo que de aquí no hemos leído ninguna. No, esta sí que no la he leído, pero cuando la vi, la verdad es que me llamó un montón la atención y esta es lo que te digo. La típica obra que cuando me llega a la tienda yo digo, uff. Y luego me la llevo. Esta abriga que habrá que echarle un ojito, al menos eso, finalizar tres volúmenes, aunque como cuenta con esa... con esa premisa y después encima con una secuela, pues bueno. A ver, yo voy a esperar a que la gente hable y ya veré si caigo o no. Con bibliomanía sí que caeré. Y la última sorpresa que ha pasado un poquito casi desapercibida porque ha sido como un sí o un no. En redes no la había anunciado y después a último momento la anunciaron. Hablamos del BL de Endokun no Kansatsuniki que para mi sorpresa ha sido muy celebrada. No sé si esta gema... Sí, y esta es muy buena. Esta es muy, muy buena porque la autora, de hecho, ya se conocía en España. O sea, la autora es la de lluvia al amanecer que es de Milky. Y ya dijeron ellos... Ah, no. Es que es Milky total, esta. Es que es muy bonita. Es muy bonita. La autora tiene un dibujo muy bonito. Tiene una manera de narrar las cosas que te parte por dentro pero de una manera súper tierna, lo cual yo... Súper on point y la verdad es que esta es la verdad que me llama mucho la atención ya no solo por que conozco a la autora, trama, papapipopopan, sino porque tiene una cosa muy chula que es que esta es la primera de una trilogía. Que tú puedes... Es lo mismo que le pasa a... a formarme una familia. En una trilogía tú puedes empezar como quieras, como quieras, pero si sigues el orden te enteras de las cosas. Y, joder, si luego consigue sacar el resto de la obra... Por curiosidad, ¿esta iría cronológicamente por el principio, por la mitad o por el final? No. No. En plan... Van en orden. O sea, uno, dos, tres. Ok, pero... No es como formarme una familia, es como en la misma clase. Perdón. Pero sí que funcionaría, por ejemplo, comprarte solo este tomo y si no sacan el resto ya tendrías una historia conclusa. Es lo mismo que pasa en la misma clase. Puedes empezar desde el punto en el que tú quieras, pero si no has empezado desde el principio hay cosas que te pierden. Que te pierden. Pero se acaban. Están muy, muy, muy bien. Este sí que lo conozco yo. Este sí que me alegre bastante. Y literalmente es la que yo me espero. Pero eso, me gustaría primero ya no verlo porque verlo en foto es una cosa, sino palparlo. Yo quiero palpar la edición. Cuando yo palpe la edición diré clic. El tema con este BL es que no tiene fecha de salida muy definida. Dijeron que intentaría para San Valentín. O sea, que aún hay espacio ahí de maniobra. Pero bueno, esta, por ejemplo, ni siquiera está aún para reservar. Es un alicerce que he anunciado y ya avisarán. Igual ya se va para el año que viene. No, no, no. Se va para el año que viene. 100% seguro. El tema es que no se sabe si más para inicios, aunque ellos querrían para San Valentín. Pero que por si se van más para lejos. Tiempo al tiempo. Igual podemos decir primer trimestre. Sí, sí, sí. Sí. Pues ahora sí. Ha venido, obviamente, la editorial acompañada de polémica, pues porque la editorial al fin y al cabo viene lanzada. Es un proyecto de varios influencers, entre ellos Ilu, Estableda, Estabul Varde. También están ellos dos ahí también con ese proyecto. y además se ha contado con un tema que son los ambasadores, que son personas del mundillo manga anime, a los cuales les van a enviar previews para que puedan sacar fotos, comentar las obras. Me gusta, voy a aprovechar y voy a poner la página y os comento quiénes son, porque sí que me parece interesante la decisión de quiénes son, porque son perfiles completamente diferentes y si todos van a dar opiniones de todas las obras, vamos a tener diferentes perspectivas. Embajadores, se les llaman. Está Mire, que la conoceréis porque, bueno, gana un concurso de canto en Netflix y además tiene un canal de YouTube más que reconocido a nivel de... sobre canto, hace covers y pues... y vídeos y todo. Después a Rookie ya también la conoceréis de sobra, hace Twitch, YouTube, canta... hace un poquito de todo. De hecho, la hemos entrevistado un par de veces, se le han hecho alguna raid... Sí, sí, la conocéis de sobra. Después, mi querido Dio Script, el inventor del término disonancia nudonarrativa, esa cosa que podría utilizar todas las veces del mundo, que hizo protagonista, que la publicó Fandogamia, ahora está con otro proyecto que lanzarán crowdfunding en el cual es el guionista y sacarán crowdfando con Fandogamia también a lo largo de este año. Después está también la youtuber Umaru, que la conoceréis de sobra por las opiniones que hace en YouTube, tiene merchandising, también, si no me equivoco, se dedica al tema de arte o diseño gráfico, así que también la conoceréis de sobra, Marina Golondrina, antes que la hemos comentado, ha asistido también a un montón de eventos, en el pasado Manga Barcelona estuvo dando charlas y por último Sekiyoku, que ya lo conoceréis a Diego por estar siendo la cabeza visible de Crunchyroll España, pero que también tiene su canal de Twitch y de YouTube donde hace vídeos de anime, o sea, Diego por estar mamado, claramente, claramente ha sido porque está mamado, Diego está muy fuerte y habrá dicho Ilu, o me das el tomo o te reviento, nada, así de simple, así de simple fue Diego, no, a mí lo de los ambasados me parece bien, al fin y al cabo, pues son gente que recibe el tomo antes y da su opinión, siempre y cuando la opinión no esté... A ver, es gente que tiene relevancia en el mundillo y es normal que quieran, pues, eso, aprovechar la visibilidad que tiene esta gente para, pues, en favor de la editorial. Pero sí que me parece interesante la elección, en el sentido, a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho ver a Dayo, porque a Dayo lo tengo muy vinculado al tema de los videojuegos y he leído protagonista, pero claro, no lo acabo de vincular al tema del mundo del manga y el anime y me gusta verlo aquí porque sí que tengo muy en cuenta su opinión, creo que es muy crítico con las cosas, algunas veces más o menos acertada, creo que todo el mundo, todos los ambasados sí que tiran a un público completamente diferente y tienen una perspectiva del medio, incluso del manga y del anime completamente diferente, y la verdad es que tiene muy, tiene buena, tiene buena pinta, tiene buena pinta, es eso. Me gustaría ver a cuánto se lleva esta colaboración, si se queda en sacar fotos para redes sociales, que es un poquito lo que hemos visto, o un poquito de la edición, me sabría un poco más. Una reseña como las que se hacen en Ramenet, siete, seis, cinco páginas, no lo vas a ver. O un vídeo, casi todos los vídeos, yo me imagino. Un vídeo me vale y es lo que me gustaría, opinar de la obra es lo que necesito yo. Yo creo, lo veo, si más, irán más a, yo creo que irán más a opiniones en sus, quizás en sus respectivos canales o stories o el medio que ellos consideren. Una reseña, esta peña cuando hace reseña en la película. Sí, o sea, si te hace reseña escrita no espero. No, 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 es otro, es otro público, es otro formato, es otro tipo de contenido. Pero sí que quiero opinión, es lo único que sí que espero de estos ambasados. Opinión, pero opinión, opinión, pero digamos, yo lo que quiero es que el hecho de ser ambasadores, no les haga por narices, yo no les sigo, tengo que admitirlo, pero que no les haga por el hecho de ser ambasadores, que eso no les quite la objetividad y que si honestamente una obra no les gusta, que lo digan, como digo yo siempre, que no se casen con nadie. No que, ah, primero digo una obra que no me mola, pero luego, ah, me la dan, digo que me mola. Claro, no, no, yo espero una opinión sincera. Y yo creo que no se meterán un tiro en el pie, porque esto no se nota, básicamente. A ver, es que entonces no tiene sentido que tengas ambasadores, quiero decir, quiero decir, que si vas a tener a gente para que siempre te ponga por las nubes, es que yo no le veo sentido, yo no le veo sentido. Pero es que en ningún momento estos ambasadores van a poner por las nubes, o no se preso. Por eso digo que yo quiero y me gustaría, la gente está suponiendo eso, pero en ningún momento se ha hecho así, son gente a la que les envían los tomos, el tema es que yo no sé si esa colaboración se queda en enseñarlo o en opinar. Yo quiero opiniones de ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que yo quiero opiniones que sean de verdad honestas y abiertas, que no por el hecho de que sean ambasadores no les coiba de alguna forma, porque si por casualidad una obra no les ha cuadrado, no les gusta, pues que lo digan. Yo creo que los perfiles que han escogido son bastante honestos. Recordemos que a Omaru le cayó la del 15 por decir que no le gustaba Chainsaw Man. Perdona, repite Alejo, perdona. Que a Omaru, por ejemplo, le cayó la del 15 por decir que no le gustaba Chainsaw Man. Bueno, ella puede dar su opinión. Pero por eso me refiero. Claro. Pero tú no estás confiando a eso, Alejo. Pero que... ¿El qué, Gema? Que tú no sabes lo difícil que decir que una obra comilla, bueno, sin comilla ni polla, que una obra moderna actúa que lo vete diga que no te gusta. Claro, es que depende de cómo... Claro, tú puedes decir perfectamente... Pero que no te gusta en plan, no me gusta, ¿por qué? Pues porque no me gusta, no tengo, porque hay cosas en lo que... Claro, pero es que luego está el tema de ser objetivo de que una obra sea objetivamente buena pero que por razones X no te guste. Claro, es que todo... Y ya sabemos que este mundillo enseguida pues la gente se agarra un clavo ardiendo, ¿no? Y te tiran hate. A mí, por ejemplo, yo siempre os digo lo mismo. A mí no me gusta JoJo's, siempre lo diré, pero nunca diré que JoJo's es malo, simplemente diré que no está hecho para mí, ya está, no pasa nada. A ver, hay obras que objetivamente son malas porque lo son, pero Jameson Man no lo es. Pero en cambio puedes decir, oye, pues Jameson Man no es para mí, pues por la narrativa o por la sangre o por tal, pues ya está, porque cada uno tiene sus gustos. Entonces estas cosas siempre, claro, depende de cómo las digas, pues la gente aprovecha y van ahí a saco y ya sabemos la intensidad del público. y aquí van ahí a saco. Aquí, yo lo siento mucho, pero aquí van a decir, van a coger una obra que se llame Pepe va al cole, el manga. Buenísimo. Que va a ser la puta polla, la puta polla al manga. Pero es que la edición que te, sí, 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 la edición que te caga, la traducción flipa la perra. Y van a, y van a decir alguno de estos, está de puta madre y van a caerle la de Dios diciendo porque es un amiguito. Y eso, claro, entonces, ¿cómo se va? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué son youtubers? La única forma. La mitad de la gente no va a hacerle ni puto caso a lo que digan, aunque hagan una opinión de la optia, de la objetividad máxima. Eso también es. Bueno, esto se podrá ver cuando, supongo, cuando veamos por razones X una opinión positiva de una obra y una opinión negativa de otra, de la misma editorial, de la misma persona. Al estilo de, aunque sea diferente como por ejemplo a nosotros de los anime no dels, pues por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo que, pues uno dice que le ha gustado a otro o dice que no le ha gustado o tal. O sea, pues eso, que haya un poco de pluralidad. Entonces a mí es un poco lo que me... Pero yo, pero lo que te comento, lo que me inquieta. ¿No crees que literalmente los perfiles son completamente tan diferentes que literalmente hay pluralidad? Pluralidad, sí. De opiniones, pluralidad de públicos y obviamente... va ahí, va ahí como muy... Por lo que han demostrado otro tipo de... Otro tipo de... Bueno, otro tipo no, lo que han demostrado ellos con otro tipo de productos o con productos de otras editoriales. Yo creo que son en general completamente sinceros con lo que leen, con lo que disfrutan y con lo que no y yo creo que ahí hay... Ojo que en el chat creo que Rubeus nos está diciendo algo bastante interesante que te leo. Dice, normalmente un embajador de marca o empresa es una persona que representa la imagen de la organización ante su público objetivo y se encarga de atraer a clientes potenciales generalmente compartiendo sus experiencias con los productos y los servicios de la empresa. No se les puede esperar objetividad pero para eso estáis vosotros. Claro, o sea, Rubeus, son como una especie de comercial. Mira, me parece... Una cosa es... Es que como lo define Rubeus y como lo definen ellos en el directo es una cosa completamente diferente. El problema es que deben usar el término embajador porque Rubeus tiene razón. Rubeus tiene toda la razón. Un embajador se encarga de decir cosas buenas de la marca. Entonces yo no sé si pretenden... Porque claro, tampoco es el término embajador la que lo hayan mandado. O sea, yo no tengo problema con eso pero sí es cierto que al usar el término embajador te metes un poco en ese percal que es lo que hace el embajador. Pero entonces es ir de frente y estos van a ser nuestro... Yo qué sé. Claro, es que embajador que lo dice la palabra. Es una persona... O sea, un embajador no va a hablar mal de su propio... Es como el comercial que habla mal de su propio producto. No podemos saber si han usado el término mal o si realmente ellos van a hablar bien de todo lo que está en la situación que la verdad no dudo. Ellos cuando lo definieron eran más colaboradores. Claro. Hay gente que va a estar ahí que se le van a enviar los tomos antes para que den su opinión y simplemente lanzar su opinión. Pero es que si la opinión... Claro, yo lo que no quiero es que la opinión siempre sea buah, esto es la hostia, esto no sé qué, compre algo. Pero tú vas con esa opinión preconcebida. Ya veremos cómo opinan. Yo creo que... Yo digo lo que espero. Lo que espero y lo que me gustaría ver. El tema es... Tú les has escuchado. ¿Has leído hablar de otras cosas fuera de ahora? O sea, fuera de esto? No, ya como comentaba antes... Conozco a Dayo Script, le conozco de oídas y sé que el tío está muy curtido y demás. Bueno, y también conozco a ese Kyoku, claro, lógicamente. Pero no les sigo especialmente. Te recomiendo mirar alguna cosita porque sé que yo creo que son bastante críticos con lo que consumen. Cada uno con su tipo de visión, que a mí es lo que me parece interesante. Cada uno tiene una visión del medio y pueden generar un poquito de debate porque posiblemente tú estás más acerca de una opinión afín por tus gustos o por tus vivencias o por tu manera de ser a la de Dayo y un poquito más apartada a la de Humaru por los gustos de consumo simplemente. Entonces, están bien escogidos para ver diferentes puntos de vista. Entonces, ahí lo veo bien. El problema del término, el problema del término. Ahí yo creo que sí que hay un problema. O críticos o colaboradores, exacto, Sakura-chan. Creo que el problema es el término. Pero bueno, que me parece una iniciativa interesante siempre que se use de buena manera. Si os parece, lanzo la... Lo que pasa es que, claro, el término de embajador también es lo que tiene. Igual está mal utilizado, pero claro, embajador suena guay, suena cool. Entonces, a lo mejor... la habrán usado por eso. Claro. A eso voy. A eso voy. Lo típico de embajador. Quizás tengan que darse cuenta de que a lo mejor no es el mejor término que el término de embajador. Pero también es para... Totalmente. 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 A esa promoción directamente, no a... Pero bueno, eso ya es cosa suya. Igual que lo que se ha comentado, que triunfen o no triunfen, eso es cosa suya. Su dinero es, se ha aventurado ello. Pues si os parece, lanzo la segunda polémica, porque bueno, hemos comentado ya un poquito las obras, es el hecho de que Ilu, un influencer, un youtuber, como queráis calificarle, es quien ha lanzado la editorial junto a otros youtubers e influencers. Eso ha levantado mucha, mucha polémica y yo sé que por aquí hay dos individuos que tienen dos opiniones muy contrarias y que me gustaría que las expusieran. ¿Qué coño? Así que os dejamos el altavoz. Ani y yo nos vamos a por las palomitas. Y si hace falta llamar a la ambulancia, nos avisáis. Coño, que se me y yo somos amiguis, no vamos a... A ver, yo es que tengo opiniones, yo tengo muchas opiniones, no voy a decir ninguna palabra más mal. Durante los primeros cinco segundos. Yo tengo opiniones como muy en contra de los otakus, yo siempre lo he dicho. os creéis que un hobby es vuestra vida y a veces se os va un poquito la cabecita. Y también os creéis moralmente superior a cualquier persona que habite por la faz de la tierra. Y es una cosa que también me da como mucha cara. ¿Por qué? Vuestro problema básicamente es que Ilutv es un youtuber. Ya está. Es lo que os jode. ¿Por qué? Porque no entiendo. O sea, dejadme explicarme, que yo te voy a portarte. Molesta mucho que una persona famosa haga algo. Siempre ha pasado. Y la moda de meternos con los otakus, con el famoso de YouTube es una cosa que en 2014 yo el boom y no salimos de ahí. Y entonces cualquier cosa que haga un YouTube pues va a estar mal. Me parece feo que si pirateara que Ilutv pirate me parece feo. Vamos a dividir una cosa es que X persona tenga un producto y otra cosa es que X persona haga una cosa diferente. Ilutv es subir el TV las editorias en las editorias hay un mundo aparte. Es verdad que tiene que ha ganado fama porque claro es Ilut y Ilut consigue ganar pues sí a mí me gusta Ilut y yo le sigo pero no tenía nada que ver esto. Eso es X. Porque es que me da mucho coraje el hecho de que por el simple hecho de que sea famoso llevamos ahí en contra suya y he leído de todo. He leído gente diciendo que esto es intrusismo y yo en plan amiga toda la editorial es pequeñita tiene su otro trabajo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la otra persona trabaja yo que sé en una librería y esta persona pues trabaja en Twitch le veis la cara y por eso hay que pisotearle hay que desearle el mal hay que decir que está muy mal sin haber tenido ni fajotelidad porque nadie ha tenido todavía aparte de los embajadores como lo que le llaman la edición en las manos de pum 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 que he leído cada cosa joder es que cuando sale una editorial pequeñita nunca pasa nada ole que guay ole que bien vamos a esperar cuando la hacen esta gente y tal todo mal todo mal porque claro no conocen el sistema porque claro todo el mundo nace sabiendo que es que esto porque es que lo otro porque que yo entiendo que puedan tener su más y su menos pero yo no voy a criticar algo que yo no he consumido y como yo no he consumido un manga de la editorial no me voy a poner a quejarme podemos decir que lo de la palabra embajador está mal podemos decir que a lo mejor papá papá puedo quejarme de la presentación no del producto y desearle el más algo que acaba de nacer que es que encima es pisar una piedra otra editorial trayendo mangas que os pueden interesar que os pueden gustar y que todo no sabéis la calidad del producto dejad de meteros con el producto y me parece muy gracioso y que en ningún momento se dijo en el derecho que tú puedas que no pirateo porque si nos metemos con esa aquí nadie que ve que nadie me venga de puritano y de sano que todo el mundo pirateo me parece mal que una figura pública lo haga en directo sí sí y que eso en eso en eso coincidimos yo mi punto de vista pero me parece muy feo me parece extremadamente feo que se le esté poniendo una pega a literalmente todo única y exclusivamente porque venga de un youtuber porque perdona que te diga pero mucho esto pero ha tenido un marketing de la hostia lleva creando hype que le hace la polla de tiempo en dos segundos ha conseguido en dos días en dos días ha conseguido vender una tirada es que me da igual cuántos tengo ha conseguido vender una tirada que ya solo vendieron 800 en el primer día 800 mangas muchas mangas esto es como si por ejemplo esto es como si por ejemplo el rubius saca también que podría perfectamente hasta sacar una editorial de manga pues si rubius por ejemplo sacar una editorial de manga reventaría por ser él el que la lleva pero vamos a ver porque es normal porque es gente que una cosa que tenga un primer tirón y que gane muchos seguidores y otra cosa es el producto y la peña se está quejando de un producto que no consumió no ha tenido y no no y que lo siento mucho pero porque ojo de tanto que una persona famosa la cosa cuando no le está haciendo mal o a lo mejor le está haciendo mal pero no se sabe todavía y es que me parece que eso de odiar a los youtubers porfa que pase esa puta yo es que no en mi caso yo es que en mi caso por ejemplo yo no voy por ahí yo por supuesto que estoy también en contra que el hecho de que a una persona por el hecho de ser youtube se le tire hate sin ton ni son porque eso no está justificado ahora yo a título personal así que doy mi opinión que en cuanto a la editorial porque no he tenido ningún tomo en las manos no he leído ninguno obviamente entonces objetivamente no puedo dar una opinión sobre la editorial es más creo que las licencias son interesantes simplemente yo lo único que digo es que no me gusta que que esta persona pues haya hecho crecer su audiencia a base de mostrar públicamente en sus directos contenido pirata que lo consumas privado pues haya cada uno con su forma de percibir esto si lo hace o no cada uno pero el hecho el problema que yo veo es que el hecho de haberlo hecho público y haberte generado una fama ayudándote de contenido tenía fama de antes mucha fama pero le ha crecido mucho más de esta mucho más y eso es algo que por ejemplo nosotros no ni podemos ni debemos hacer porque nosotros podríamos por ejemplo aquí hacer espera que termino hacer directos de venga vamos a ver tal capítulo de no lo hemos hecho con 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 prime porque precisamente prime lo permite pero si tú estás haciendo un directo con el anime flv tal o compartiendo scans y me hace gracia que si una persona ha hecho directos haciendo scans mostrando scans o contenido pirata luego te pases al otro lado creando una editorial lanzando un producto licenciado legal yo simplemente lo que digo es eso que me me choca y no me gusta que una persona haya aumentado su fama pues ayudándose en parte de de esta clase de de esta clase de directos yo eso es un poco lo que lo que opino que oye es una puta porque nosotros nos podríamos haber hinchado y habríamos crecido la hostia si hubiéramos hecho lo mismo y no lo hemos hecho pero es que entonces no echamos porque no porque aparte nosotros nosotros somos otra otra cosa pero yo hablo en el caso de ilu que y que luego encima ha colaborado con empresas pero somos otro público somos otro público hacemos otro tipo de contenido si estamos dentro del mismo mundillo pero uno vamos a llegar a esos números eso va a pasar nuestro público objetivo no es el público objetivo de ilu nuestro público objetivo es gente como la que está hablando ahora mismo en el chat muchas gracias Animer estas cosas me ha tenido nuestro público objetivo es gente que está muy metida en el mundillo que lleva muchos años de experiencia en el mundillo y que es tan fácil como decir tú ahora puedes hablar de un manga de hace cosa de 20 años y vas a decirte wow si no por la edad me refiero por la cultura de arraigua del manga anime que esta gente que tiene nuestro público porque buscan cosas serias buscan análisis buscan pero que nosotros no estamos hablando de hablando de nosotros estamos hablando de en este caso de la editorial bueno ya hemos pasado un poco a este tema concreto que a mí pues personalmente crear creo que crear contenido online en un canal sirviéndote de contenido pirata pues no lo veo pero que es o sea yo el público es completamente diferente es un formato completamente diferente yo como medio oficial no lo que yo voy a hacer es hablar de una cosa analizar la cosa lo que hace lo que hace toda esta gente es sentarse que es lo que hago yo cuando estoy con mis amigos que es que nos sentamos todos juntos en una casa alguien pone el capítulo y estamos viendo el capítulo y comentándolo ese formato pasa de estar en una casa está en Twitch me parece río y digo joder molaría que por ejemplo plataformas tipo Crunchy ayudaran pero es que una cosa que no estáis dándonos cuenta es como funciona el mundo del manga anime y el mundo del manga anime es una puta es una puta yo no fomento yo no quiero fomentar la pilatería pero es que funciona si funciona porque una persona yo que se un anime Cheizuman ponerte un ejemplo bueno no Cheizuman que justamente está en Crunchyroll ese no ese no bueno un anime tipo Bleach por ejemplo Bleach que no está en ningún sitio no está en ningún sitio en ningún sitio ¿dónde la ves? ¿dónde te la ves? no puede verte en ningún sitio acude a la piratería sí pero es que el ya pero es que la cosa es que por norma y en esto también contestando a Pablo dice no creo que lucrezca por ver un anime en directo tú ves el directo para ver su reacción claro pero en ese caso entonces Pablo que él haga un vídeo como nosotros hemos hecho a veces pues hablando de que le ha parecido algo o a lo mejor poniendo alguna foto pero es que si tú pones pero es que él ya se está sirviendo de un directo mostrando de continuo porque está viendo el capítulo y él no es el único que lo hace entonces claro y no no me parece bien otra cosa es que tú a nivel privado a nivel privado lo hagas pues bueno vale allá cada uno bueno ahí no me meto pero es que y Twitch es una plataforma que en ese sentido también lo permite o sea es que sería lo fácil cualquier persona se podría el problema el problema no es nuestro el problema es que no se saciona y mi punto era cuando no puedes verlo de alguna manera lo ves pirata que la es que a veces no os deis cuenta de que las editoriales españolas nacieron de la piratería porque alguien cogía los tomos de Dragon Ball los fotocopiaba y los iban enviando alguien los juntó y de ahí salió las editoriales de manga en España la quiero la época de las fotocopias que yo que yo lo viví no se fotocopiaban tomos enteros lo que se fotocopiaban eran imágenes concretas que por ejemplo en muchos casos eran spoilers porque lógicamente eran novedad por ejemplo la última transformación de Song One super que retar pero eran fotocopias pero de aquella no nació de eso ¿de dónde nació Crunchy? Crunchy nació porque era un fansu el fansu se hizo más grande empezó a conocer cosas y se hizo distribuidora que es que a veces se olvida que es una puta porque es una puta pero a veces se olvida que un fandom nace de apoyarse entre edad porque cogen un anime que no estaba en ningún sitio lo subtitulan el anime se da a conocer se conoce en España el anime te sacan el manga en castellano pero es que el problema es que el problema es que mucha gente consume pirata teniendo la opción de consumirlo pero es que a lo mejor no pueden si no está disponible todavía a lo mejor no pueden una cosa una cosa es pero una cosa es que la mayoría de la gente puede porque si no porque si tienes dinero con 14 años tu madre no te paga el crunchy si tienes si tienes un móvil o conexión en tu casa pues lo ves pirata con 14 años tu madre no te paga el crunchy a ver a ver vamos 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 a rebajar rebajar y yo me he visto en youtube vamos a rebajar un momento que se ha calentado voy a dar voy a dar mi opinión porque es muy escueta muy sencilla es muy fácil a mi me puede gustar más o menos lo que hace me han faltado las palomitas a mi me puede gustar más o menos lo que haga ilu como influencer como individuo todo lo que tu quieras y no entraremos enseñar anime pirata o enseñar anime de crunchyroll en directo en twitch de la proveniencia que sea enseñar manga scans es completamente ilegal lo ha dicho ilu miles de veces lo ha dicho ilu miles de veces es completamente ilegal twitch no hace nada twitch se vende a los ojos es otro tema completamente distinto que podríamos hablar durante horas que la gente ya haga lo que quiera en nuestro caso por ejemplo ya hemos dicho que no lo hacemos ni lo vamos a hacer porque básicamente pues estamos simplemente apoyando creemos que así apoyamos la industria hablamos de lo que tenemos que hablar enseñamos lo que tenemos que enseñar lo que se puede y ya está después cada uno a nivel privado obviamente consumimos cosas de manera ilegal cuando no llegan sin ir más lejos yo ya lo dije el otro día que yo bleach la vi por vpn pagando mi disney de aquí pero por vpn y bibliomanía pues la he comprado pero ya me la he leído y la he leído por scans y ok vale a lo que quiero llegar es que lo que haga ilu como influencer para mi ahora mismo es una cosa y me puede gustar más o menos puede estar más o menos de acuerdo pero yo ahora mismo yo no opino la editorial le está cayendo culpas a una editorial por algo que ha hecho él como individuo y eso es otra cosa para su tema lo que no se debe hacer es juzgar a la editorial sin tener el tomo en las manos todo lo que sea juzgar de mala manera sobre todo de mala manera sin ser ni siquiera intentando dar una explicación la gente que va tirando hate por tirar hate eso es una puta y eso es una puta mierda completamente de acuerdo podemos hablar si el tono de la presentación nos gustó más o menos así que a mí yo noté un poquito de colegueo que a fin y a cabo eso es lo que son colegas montando una editorial pero yo a veces espero cosa un poquito más profesional sí me dio la pinta un poquito de eso un poquito de poco profesional pero lo que digo me puede gustar más o menos la presentación me puede gustar más o menos el tono pero hasta que yo no tenga el tomo en las manos hasta que yo no lea bibliomanía en mis manos es una tontería opinar de más opinar de más porque no tienes no tienes a qué atender lo que estoy diciendo dice por aquí que en Risi que es que esto no lo recuerdo dice que en Risi dice que SelectaVision no ha matado a nadie de España por ver sus licencias precisamente saben que en este ay perdón que he perdido el chat que en este momento pueden tolerar transmitir su contenido en directo para difundir como sea su producto creo que en Risi creo si no recuerdo mal que Selecta sí que ha reclamado algún incluso fansub algún canal y creo que sí que ha logrado que creo que sí que ha logrado que chapen alguno creo el tema es que yo entiendo que a las editoriales es decir como lo que ha comentado antes Ilu hace algo que es que es ilegal que al fin y al cabo es retransmitir los animes pero igualmente colabora con Jonu y esto es muy sencillo porque a Jonu le renta y ya está y no hay ningún problema ningún problema está ok a mí me puede parecer más o menos lícito me puede gustar más o menos el retransmitir anime de manera ilegal me puede parecer más o menos ético entiendo que mola a nosotros a mí me hubiera gustado estar todos los martes viendo Chains of Man no lo voy a negar claro que sí pero no podemos y cuánto habríamos crecido posiblemente no hubiéramos crecido nada posiblemente no hubiéramos crecido nada pero pero hacemos las cosas posiblemente no hubiera crecido nada que haya más gente en la editorial fuera parte de que ahí no lo promocione yo no fuera parte de todas esas cosas el problema es de que no lo baneen en todo caso es de Twitch ni siquiera es él digamos que aprovecha ese él aprovecha ese vacío claro él aprovecha ese vacío y en esa cuestión concreta la culpa ni siquiera es suya otra cosa es lo que a ti te parezca o lo que tal o lo que cual pero lo que sí digo ha habido mucho hate por el tema de ser influencers calma lleguen los tomos a casa lleguen los tomos a librerías lleguen los tomos a donde sea comprarlo o no al menos ojearlo tocarlo mirarlo y a partir de ahí hablamos a partir de ahí criticamos a partir de ahí comentamos ya sabéis también que ya sabéis también que la envidia es el deporte nacional exacto lo que yo digo lo que no se puede hacer lo que no se puede hacer es criticar a la editorial por lo que haga Ilbu con su trabajo personal y al fin y al cabo yo creo que que al fin y al cabo nadie de los seguidores de Ilbu por ejemplo va a estar obviamente cabreado porque Ilbu retransmita los capítulos más faltaría lo que está mirando Sakura aquí te puedo contar una cosa os puedo el tema es bastante sí dice Sakura tampoco ha sentado bien a muchos de los que no distribuían en librerías pero la verdad de entrada me parece una buena jugada para echar adelante una editorial nueva además ya dijeron que poco a poco comenzarían con la distribución por librerías especializadas a ver digo yo Sakura que sí que se distribuirá por librerías porque como ha dicho antes sería tirarse un tiro al pie pero sí que os puedo decir que en librerías no les mola nada ciertas actitudes que ha habido por ejemplo Mundast el caso famoso de Santify el tema de los regalitos yo ahí no lo valoro simplemente digo lo que ha pasado hay ciertas prácticas que no gustan a las librerías yo no lo valoro simplemente os digo lo que hay ciertas prácticas que no gustan a las librerías porque de alguna forma a la librería le perjudica que lógicamente si la editorial quiere dar unos determinados regalitos por comprar online y tal que luego no están disponibles en tienda que lo que pasa lógicamente al librero de turno eso le jode porque puede que de alguna forma le quite ventas que es lo que pasa que luego muchas veces las editoriales sí que o alguna sí que puede reclamar cierta visibilidad ¿no? de su producto en la tienda pero que es lo que pasa que ahí ya entra el conflicto librero editorial en plan de ah me pides visibilidad pero no me das los regalitos sabéis un poco ¿no? hay el culebrón lo que quiero decir pero eso es un tema que va aparte no simplemente que lo ha mencionado Sakura y me apetecía matizarlo porque ahí sé que sé que hay veces que ha habido ciertas tiranteces ¿no? pero bueno ese es otro tema que a nosotros como medio de información no nos atañe pero que sepáis que eso a veces pues ha sucedido y por ejemplo Santify ha sido un ejemplo y el tema de la nueva editorial con la distribución no llega a esta nueva tirada también te digo la gente dice porque acaban de salir hace tres días si se hubieran contactado antes con las librerías antes de sacar el tomo seguramente este primer tomo podría haber salido a las librerías a la vez que lo han vendido en su web ¿vale? es decir no 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 están en librerías porque no han querido todo se ha hecho ahí ya la decisión de cada uno porque si ellos se hubieran contactado con una distribuidora podrían haberlo hecho antes de poner el tomo a la venta en su página web han decidido sacarlo en la web ok no estoy juzgando pero estoy diciendo que la posibilidad de enviarlo a tiendas antes de comprarlo en la web siempre hubiera siempre hubiera estado es decir el tema es que han decidido hacerlo a posteriori y ya está claramente para ahorrarse intermediarios y ya está que cada uno decide cómo le sale mejor la tirada que ahí cada editorial sabrá sus números internos y no y no me meto punto bueno otra cosa después Pablo ha dicho a ver cuánto habríamos crecido por el tema de de si hubiéramos visto en directo anime si hubiéramos crecido yo creo que no hubiéramos crecido absolutamente nada y seríamos con la misma que eran espectadores porque generalmente o la gente lo ve por su lado la gente tampoco le interesa mucho nuestra reacción y posiblemente le interesa más el tipo de opinión que tenemos con este tipo de temas que son un poquito más rebuscadillos o que tienen un poquito pero es un contenido que primero que nos lo habríamos pasado bomba lógicamente y es una pena no tener acceso a ese contenido que por ejemplo habría sido muy divertido y muy interesante y porque también a vosotros al chat os podríamos haber dado más de lo que normalmente que no es poco creo sinceramente pero porque precisamente creo que al chat y a nuestros seguidores pues les podríamos haber dado algo más guay interesante divertido que no podemos hacer otro tema o sea por poder podemos pero no debemos otro tema Neonimestad dice que yo veo los blogs un poquito anticuados somos los viejos somos la resistencia somos la resistencia hay mucha gente que no sabe que ramen es un blog también hay que decirlo después pregunta Neonimestad por ahora primera tirada vendida ¿se saben cuántos ejemplares eran? no no se saben pero se sabía que habían vendido más de 500 en la primera hora de directo del otro día tanto con el de bibliomanía bibliomanía y la de los joder estoy muy cansado disculpad y la de los médicos los médicos la primera tirada creo que eran mil y pico más o menos haciendo cálculos nos podíamos hoy imaginar entre mil y entre mil y mil 500 yo pongo ahí un baremo grande para lo que puede haber después después preguntaba Mr. Tapia no se yo cuando venga ramen para 2 tengo muchas preguntas mañana la editorial va a estar con los compañeros de mangas y otras viñetas aprovechad mañana a las 7 y media en su canal de de Twitch van a estar comentando diferentes temas nosotros si ya estamos moviendo entrevistas pero bueno trabajamos hemos tenido que estar trabajando estos días hemos estado haciendo otras cosas gente tenemos vida aparte de lo que molará es que algunas preguntas ya vendrán respuestas de mangas y otras viñetas entonces podremos tirar por otros derroteros o no o profundizar en temas que dejen más o menos abiertos es lo guay de que haya mucho creador mucho contenido del tema de de redes así que pues simplemente aprovechad mañana que van a estar con los compañeros de mangas y otras viñetas también comentar que Ilu dedicó unas palabras a los medios a los divulgadores en el directo comentando que y nos mencionó además que gracias a las entrevistas gracias al trabajo que que hacemos ha sido posible de él de hacer como ese estudio de mercado muy muy entrecomillado para ver cuántos son las tiradas más o menos cómo imprimir cuál es el proceso vale este este tipo de de cosas entonces pues ahí va a estar va a estar dices somos los influencers de los influencers no estamos no ojalá ya nos gustaría que también tengan en cuenta nuestra opinión en cierta manera o por lo menos nuestro trabajo con la entrevista es una cosa que oye yo no me esperaba desde luego que iba a pasar y que me hizo mucha ilusión por la parte de trabajo y por la parte de la chavalita que lleva viendo ahí desde que charla eso te habla yo otra cosa que comento y esto es opinión personal y me gusta y le envía y cuando tengamos charla y entrevista ya se lo comentaré ahí lo en persona y se lo comentaré en directo y no tengo ningún problema incluso si queréis podéis hacer clip y si lo podéis enviar no me da igual que posiblemente una notita de prensa no vendría mal yo entiendo yo entiendo que su su altavoz es lo suficientemente grande como para no necesitar notas de prensa pero si que veo interesante que haya medios más o menos especializados o más o menos puestos bueno puestos no profesionalizados o como sea pero que las notas de prensa nunca vienen mal porque verse un directo de una hora o se te escapa la información o la dices mal pero si la envías todo bien o no o directamente no tienes tiempo no puedes ver el directo entonces una notita de prensa nos viene muy bien chicos para que lo sepáis que es simplemente lo que él lo que la editorial quiere comunicar y después nosotros ya nos veremos el directo para opinar pero para sacar una buena noticia y medianamente rápido a una buena velocidad nunca viene mal una notita de prensa que es básicamente un correo no viene mal que hemos periodistas estudiando justamente ahora prensa institucional una notita de prensa básicamente toda la información echa guiones tipo vamos a hablar de esto de esto de esto de esto pasa esto esto son putos guiones que son la cosa un tele telegrafo en plan sin la información está bloque y tú ya cuando estás haciendo la noticia dices vamos a mi teléfono y tú ya lo pones bonito pero esa es la información en bruto lo siguiente de bruto y está de puta madre para más cosas y tal mi twitter por las mañanas cuando llore en clase es solo una recomendación más que nada porque ayuda parece una tontería pero a nosotros nos llega cuando milky anuncia unas novedades además de su de lo que pone ellos en el blog nos llega un correito que es literalmente lo mismo pero mira ya es un correito ya lo tienes ahí y al fin y al cabo es tener en consideración posiblemente a los medios entre muchas comillas que también se agradece ahora que pienso ya que está NeonimZ aquí y seguramente por desgracia no estén los amigos de manga y otras viñetas vamos a intentar vamos a intentar mover una cosa mensualmente lo comentamos lo hemos estado comentando tenemos que acabar de concretarlo pero esta semana os enviamos un correo tanto de NeonimZ como de manga y otras viñetas para intentar hacer una cosa o un MD de twitter o ya veremos como contactamos pero por ahí habrán cositas pero Leñez de verdad yo te escucho no lo voy a decir ahora no voy a desvelarlo ahora lo dejamos por privado pero el tema es primero de todo yo creo que ahora lo que hay que hacer es esperar desear también lo mejor al proyecto porque al fin y al cabo te puede gustar más o menos el influencer de turno te puede gustar más o menos los ambasados te puede gustar más o menos como lo han hecho si de verdad hacen un producto de calidad y traen obras interesantes ya está más opciones en el mercado para poder comprar te gustan más las licencias después o te gusten menos pero son opciones ese aumento de público queramos o no ilu su público compre más o menos este debate ya ni voy a entrar porque me da completa pereza de intentar ver qué tipo de público tiene cada influencer es una cosa en la que no voy a entrar porque porque no va a estar guay ver qué trae va a estar guay ver cómo lo trae si lo trae bien y trae cosas interesantes más mercado más gente más gente y más cosas que para poder comprar o no ya depende de los gustos de cada uno pero son opciones y lo que no podemos hacer es simplemente ir tirando hate yendo de malas maneras sin haber visto el producto y sobre todo en plan deseando el mal a un proyecto que acaba de nacer a ti te gustaría que algo que acabas de emprender le fuera mal no pues no lo hagas tío no tires mierda es lo que decimos que la envidia es deporte nacional y está claro que el hecho de ser influencer el hecho de ser influencer no justifica bueno prácticamente nunca está justificado el tirarle hate a no ser que una persona haya hecho algo muy muy malo pero es que este no es el caso y aparte que también yo creo que hoy en día está como muy joleno yo estoy con las palabras un poco que sobre todo por redes el anonimato ya lo sabéis que se insulta muy fácil la gente se envalentona muy fácil y todo se banaliza mucho y se ningunea el trabajo que haya podido hacer detrás a ver detrás yo a lo único a lo que me refería antes que era ajeno al tema de la editorial comentando pues el tema este un poco de los contenidos en directo y tal el pirateo y tal pero esto lo comentaba porque ahora claro como ahora está haciendo sacando un proyecto partiendo de una obvia legalidad pues lo que simplemente que lo que choca es ese contraste entonces pues también nos gustaría un poco a ver pues lo que comentabais en el chat seguirá haciendo esa clase de directo no seguirá haciendo esa clase de directo bueno eso no nos corresponde a nosotros eso ya lo veremos ya está pero simplemente esa opinión que pero bueno está claro que le deseamos suerte a Ilu y a su equipo con este proyecto y espero que tengamos también la oportunidad de charlar con ellos un poco y hablar de todas de todas estas cosas y si lo que dice no es animejeta dice que hay mucho catedrático animejeta 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 es que has dicho animejeta no he dicho animejeta he dicho animejeta nojeta no 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 que no coño todos muy cansados que no joder que he dicho animejeta joder bueno que y nada pues eso que ahí queda eh ha dicho que tal vez lo dice el chat que no coño joder perdón 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 juraría que no perdón animejeta animejeta perdón gente animejeta animejeta un gta con estética anime molaría ya lo veis el lo que si que que iba a a comentar pues nada que ya está que se disfrute bueno pues eso que también tenemos que tenemos un montón de cosas más para comentar y todas las semanas con polémica todas las semanas con polémica no para no para no 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 tenemos bueno siguiente noticia va eh nosotros la editorial al final es verdad eh al final podemos montar la editorial podemos montar la editorial chicos y por qué nos chapan preguntas si hacemos ya no es que vamos a licenciar es por qué nos cancelarían si hiciéramos una licenciada por todo nos cancelarían por todo beber alcohol en directo palabras mal sonas somos la peste en verdad somos lo somos lo peor lo que iba a decir a este ritmo como sigan apareciendo editoriales no vamos a tener un día de salón en la sala de conferencia vamos a tener los cuatro putos días en la sala de conferencia podemos llevarnos la mantita la mantita y dormimos allí ya que se haga como que se haga se va a hacer aquí como en los refugios cuando tristemente hay una catástrofe que se rejunta y la gente con los sacos de dormir y tal pobre pobre imagínate no quiero hacer un chiste de partiendo de algo imagínate imagínate de algo triste pero de una tragedia pero la típica imagen de todos ahí remolinados con sacos de dormir una acampada en plena en plaza de conferencias del salón y haciendo directo 24 horas en plan gran hermano puede ser la cosa más hardcoreta del mundo manganime en España en la historia y nos vamos pegando en directo cada cinco minutos se pega uno diferente a mitad de la noche aparece Pedro con un traje para asustarnos el dorado el dorado ¿cuántas historias mangas han nacido este año? pues tres o cuatro ¿no? más o menos el dorado sí